Seguimos en Mundo Disperso, aquí en la AM750. ¿Escucharon la marcha de San Lorenzo alguna vez cuando eran chicos? Toda la vida, desde que eran chicos toda la vida. Sí, sí, sí. Y creo que la primera versión que escuché de la marcha de San Lorenzo es esa versión infantil en la cual se alude a que los zapatos de mi abuela son de goma y cosas así. O sea, algunas tergiversaciones de la propia marcha. O sea, muchas veces a uno le llegan los derivados de algo, pero la historia... Sus vínculos rompió. Sí, bueno, claro. El generar sus vín, el generar sus vín. Claro, yo creo que después del himno debe ser la canción patria más famosa, o más cantada, más conocida. Sí, 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 pero tiene una historia muy particular, ¿no? Sí, el autor de la marcha, de la música de la marcha, se llamaba Cayetano Alberto Silva. Nació en San Carlos, en Maldonado, en la República Oriental del Uruguay. Cerca de Punta del Este. Un uruguayo. En el año 1868. La curiosidad era que era hijo de Natalia Silva, una esclava. ¿No es cierto? Y esclava de Emilia Silva, que le dio su apellido. Ahí hay un par de versiones. Por un lado, hay quien dice que Emilia Silva era una señora solterona, y otros que era viuda. El tema es que medio como que lo adoptaron. Lo adoptó, mejor dicho. Lo adoptó a Silva. Y le dio todo tipo de educación, ¿no? Es decir, lo mandó a aprender idiomas, lo mandó a aprender música. Es decir, directamente se dedicó a eso, a formarlo desde muy chiquito. Al hijo de la esclava. Al hijo de su esclava, exactamente. Entonces, bueno, como dije, desde chico empezó a mostrar su inclinación por la música, y comenzó sus estudios con un maestro de la banda popular de San Carlos, del pueblo ese, ¿no? En el 79, en 1879, entró en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, donde se incorporó a la banda de música, y allí aprendió solfeo, corno y violín. En el 88 pidió la baja y viajó a Río Grande do Sul. Tenía 20 años en esa época. E ingresó en la banda del Zampaio, que era un buque de la Armada Brasileña. Fíjate, las vueltas, ¿no? A esa edad. Al año siguiente emigra a Buenos Aires e incursiona en el Teatro Colón. Allí asiste a la Escuela de Música, también mandado por esta señora Emilia Silva. Ah, seguía apoyándolo. Seguía apoyándolo, toda la vida lo apoyó. Posteriormente viajó a San Juan, organizó la banda militar de allí, luego a Mendoza, creó la banda del Cuerpo de Bomberos. Se traslada después a Rosario, donde en febrero del 94 fue nombrado maestro de la banda del Regimiento 7 de Infantería. Y en Rosario se casa con Filomena Santanelli, con quien tuvo ocho hijos. Ocho. Luego es contratado, en el 98, un instituto de Venado Tuerto. Estaba necesitando profesor de italiano, ¿no? Entonces llama, como que llama concurso. Entonces, por carta manda su currículum y demás y bueno. Él sabía italiano. Claro. También lo había aprendido a aprender idiomas, la señora esta. Y era profesor de italiano. Entonces manda su currículum. Bueno, estaba muy por encima de los otros postulantes. Pero... Y entonces lo aceptan, viaja con toda su familia a Venado Tuerto. Y cuando llega al lugar, ven que es negro. Claro. ¿Cómo un negro me va a enseñar italiano? Se crea toda una cosa así tirante. Ya lo habían... Prácticamente estaba contratado. No pueden mandarlo de vuelta a él y a su familia. No había Instagram. Claro. Me manda una foto con el LinkedIn. Claro. ¿Cómo voy a agarrar un negro que me enseñe italiano? Exactamente. Bueno, imagínate para la época, ¿no? Era una cosa muy orienta. Y empieza a tener como... Empieza a ser como mal visto. Empieza a... No sé. La pasa mal, en definitiva. No obstante... Sí, lo discriminan, lo maltratan. Lo discriminan. Claro, por un negro. Claro. No obstante, el tipo crea un centro lírico, enseña música, crea una rondalla, van, en fin. Escribe música para obras teatrales. Y, bueno, sigue trabajando y sigue viviendo allí en esa ciudad, ¿no? Bueno, el 8 de julio, ya en 1901, en su casa de Benalotuerto, compone una marcha que le dedica al coronel Pablo Riccheri, que en ese momento era ministro de guerra de... Roca. De Roca. De general Roca. Riccheri, bueno, Riccheri, recordemos que fue en esa época que instituyó el servicio militar obligatorio, una de las cosas, ¿no? La marcha, en realidad, estaba dedicada a él y se iba a llamar a el coronel Pablo Riccheri. Pero, ¿alguna razón por la cual, o sea, de genuflexo nada más, o por encargo, se sabe eso? No, no es por encargo. No fue por encargo. ¿Al tipo se le... Nació de él dedicarle eso al coronel Riccheri. Entonces, cuando se lo propone, Riccheri dice que no, le parece como demasiado, ¿no? Que esté su nombre, que es una marcha, lleve su nombre. Y menos viniendo de un negro, aparte, que seguramente le habrá dicho. Pero el otro tiene la marcha y parece que estaba buena. Claro, entonces le propone que en vez de que lleve su nombre, pongan el nombre de la ciudad en la que Riccheri nació, que es San Lorenzo. Es decir, que en realidad el tema no se llama la marcha de San Lorenzo, se llama San Lorenzo. Y no es por la batalla, sino por el pueblo donde nació. Por el pueblo donde nació, obviamente. Exactamente. ¿Qué es la voz? Después le ponen la letra. Y con posterioridad le agrega la letra y la letra alude a la batalla de San Lorenzo. Pero en realidad la marcha está dedicada, esto para que todos sepan, que la marcha de San Lorenzo está dedicada al pueblo. Exactamente. De San Lorenzo. Y no a la... Sí. Sí, no al Club San Lorenzo, ni nada. Porque nació Mascherano ahí. Sí. Pero escuchemos una versión de la marcha de San Lorenzo. Ahí Rodo nos dijo que era Slash el que tocaba. Es más o menos. Y después entramos en duda, ¿no? No, hay gente que dice que es el guitarrista de Guns N' Rows, otro que no. Claro. Sí, si no es Slash, está muy bien producido, es muy creíble y además toca fantásticamente bien. O sea que... Es un ejecutante increíble, casi perfecto. Ahora si está disfrazado de Slash o es Slash, es más, nosotros podríamos decir cuántas veces por ahí Guns N' Rows salió y no era Slash. Era un tipo, pusieron uno con Rulli y una galera y que toca bien. Y ya está. Claro, claro. Y listo. Bueno, pero vamos a escuchar. Dale. 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 La versión de Slash O de quien haya sido Pero muy bien Muy bueno Y por ahí perdón Muchas veces Slash Puede ser peor O no tan bueno Como la falsa versión de Slash Claro, por ahí el tipo que lo imitó Si no era Slash Es mejor que Slash La marcha de San Lorenzo Es una de las marchas más famosas del mundo Más allá de que representaron a la Argentina La tocan los ingleses mucho Sí, claro Es tocada en todo el mundo Tengo por acá un par de apuntes Respecto a eso Años después cayó Silva Un poco a raíz de todo esto que venimos contando De cierto rechazo que encontró allí en la sociedad Empezó a tener problemas Y cayó en la pobreza directamente Vendió sus derechos sobre la marcha A un editor de Buenos Aires Por una suma insignificante 50 pesos de aquella época Aprovechando que en esa época No existían ningún tipo de leyes Que protejan los derechos de autor La propia intelectual y todo eso La marcha se hizo famosa con el tiempo En otros lugares del mundo Al punto que fue ejecutada El 22 de junio de 1911 Durante la coronación del rey Jorge V de Inglaterra Con la previa autorización de las autoridades argentinas Es decir que ya tenía Porque ya había sido declarada Marcha oficial del ejército argentino Ah, mira Y a raíz de eso tenían que pedir permiso Claro Lo mismo pasó el día de la coronación De la reina Isabel II También tocaron la marcha de Isabel II Exactamente Y suele ejecutarse además En los cambios En los cambios de guardia Del palacio de Buckingham Es un clásico, va Fue tocada por los nazis en París Cuando marcharon por las calles de esa ciudad Durante la segunda guerra mundial Mirá Y curiosamente También el general Eisenhower La hizo ejecutar Al ingreso triunfal del ejército En la misma guerra Finalizar la misma guerra O sea, la tocaron los nazis Cuando entró a París Exactamente Y la toca a Eisenhower Cuando entran también Después del desembarco de Normandía Exactamente Qué loco Todo hecho por un uruguayo aparte ¿No? Un hijo de una esclava Un hijo de una esclava Y negro Bueno Fue también empleado policial Siempre como músico ¿No? En Venado Tuerto Pero al morir En el año 1920 En Rosario Tenía serios problemas de salud A raíz de cómo vivía ¿No? La policía le negó Sepultura en el panteón policial Por ser negro Ah, bueno Así es que fue Sepultado sin nombre Y bueno En el 1997 Por fin Sus restos fueron Trasladados al cementerio municipal Gracias a las gestiones De una especie de ONG Una asociación de amigos De la casa histórica Cayetano Silva Que funcionaba En lo que En aquella época Era su vivienda ¿No? Bueno Ahora en este momento Se ha reivindicado De alguna manera La figura de Silva Se hizo como una convocatoria Se juntaron elementos De bronce Llaves Todo ese tipo de cosas Para poder hacerle Un monumento ¿No? Se hizo eso Hicieron el monumento Hicieron el monumento Sí Un dibujante Y a la vez Que a la vez Trabajaba de albañil Roberto Capdevila Hizo el diseño El dibujo Y en una fundición De la misma ciudad Se hizo el El monumento Que está erigido En frente de la estación De Venado Tuerto Porque Fue por esa Por esa vía Por donde Llegó él Por primera vez Él y su familia Este A Venado Tuerto La Bueno La miseria esta De la cual hablamos Persiguió a toda Su familia La viuda Su viuda Debió esperar Más de cuatro años Para que le otorgaran Una pensión Muy magra Bueno Mientras la miseria Caía sobre el autor Su Su Ducro familiar La marcha Seguía siendo Cada vez más conocida En todo el mundo Aquí En otros lugares Del mundo Hay una calle Daniel A vos que te gusta Investigar en eso Hay una calle Con el nombre De Cayetano Silva En el barrio De Liniers Y actualmente La banda municipal De música De Venado Tuerto Se llama Lleva su nombre Ah mirá Bueno Un poco tarde Posiblemente Posiblemente Esto Algún oyente Por ahí nos ayuda Posiblemente sea El único monumento Existente en la Argentina Dedicado a un músico negro Ah claro Ah claro Sí sí Seguramente Verdad Así que bueno Ni siquiera argentino ¿No? Exactamente A un músico uruguayo negro Exactamente Bueno Muchos de estos datos Me ayudó Este La chiqui Ledesma Una florista fantástica Que es de Venado Tuerto Como tantos otros artistas Nuestros Mira vos Y Digamos En esta idea De que uno Digamos Estar más atento Esto no puede Estar más atento A los logros De un artista Durante Su vida ¿No? Para no tener que Después reivindicarlo Con culpa después Claro Sí Y después Un día también Le vamos a contar A la gente El nombre Por qué Venado Tuerto Se llama Venado Tuerto Ah muy interesante Eso Eso lo sabe Rodolfo Ah bueno Voy a contar La semana que viene Así es A la semana que viene